Gracias, señor presidente. Por su intermedio agradeceremos al señor ministro que informe al Parlamento cuál es el presupuesto detallado de la Comisión de la Verdad, con indicación del origen de todas sus fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, monto de los saberes de los miembros y funcionarios que elaboran en esta y otros egresos que hubiere, así como también la partida en que figura este en nuestro presupuesto, dado que dicha comisión fue designada por el Poder Ejecutivo. ¿Puede contestar? Gracias. Señor presidente, con su venia, yo quisiera contestar a esta pregunta y aparte de la pregunta del congresista Mulder también que trata sobre lo mismo. La mitad del congresista Mulder trata sobre este tema y la otra mitad también coincide con la del congresista Barba. Puede ser. En consecuencia pediría que se me extienda un poco más el tiempo, dada además la importancia de este tema. Espero poder hacerlo en menos de 10 minutos. Al respecto quisiera señalar, señor presidente, que la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha publicado en su página web con todo detalle su presupuesto, su fuente de financiamiento y todos los saberes percibidos por sus integrantes y personal contratado. Ese presupuesto presentado a la presidencia del Consejo de Ministros y aprobado por mi despacho, asciende a un total de 10.7 millones de dólares para el periodo comprendido entre agosto del 2001 y julio del 2003. Ese presupuesto responde a seis objetivos principales. Primero, analizar los comportamientos y las condiciones políticas, sociales y culturales que desde la sociedad y las instituciones del Estado contribuyeron a la situación de violencia por la que atravesó el Perú. Segundo, dar cuenta de los crímenes y violaciones de los derechos humanos a través del recojo de testimonios individuales y colectivos, los estudios en profundidad, las exhumaciones de fosas clandestinas y la formulación de historias regionales con la finalidad de esclarecer los hechos. Tercero, proporcionar un espacio abierto y transparente para la incorporación personal de las víctimas de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en los que se reconozca su dignidad y se exprese la solidaridad hacia ellas, permitiendo así la labor efectiva de los organismos jurisdiccionales, reconociéndose la dignidad de las víctimas. Cuarto, identificar y estudiar las secuelas de la violencia política y elaborar propuestas de reparación, prevención, reconciliación y fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Quinto, promover una intervención formal y no formal en el campo educativo que transmita conceptos y valores constructivos referidos a la misión encomendada, a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como la generación de una cultura ciudadana respetuosa de los derechos humanos. Sexto, conducir la política institucional y administrar eficiente y transparentemente los recursos disponibles de acuerdo a la misión de la Comisión. Los recursos presupuestados para el cumplimiento de estos objetivos abalcan la recolección de por lo menos 12.000 testimonios a nivel nacional por medio del funcionamiento de 14 sedes regionales y locales, de las cuales se encuentran en funcionamiento 9 en Ayacucho, Huancayo, Huánuco, Sicuani, Tingomaría, Tarapoto, Ayaviri, Andahuaylas y Abancae. Además, la Comisión desarrollará estudios diversos y foros públicos para debatir sus propuestas, además de 27 audiencias públicas, 5 estudios regionales y más de 50 talleres de capacitación y educación ciudadana, en los cuales se espera contar con la participación de no menos de 300 jóvenes voluntarios a nivel nacional. En concreto, los recursos de la Comisión se emplean en el despliegue logístico de cerca de 30 equipos de investigación, el alquiler de locales, la compra de vehículos e insumos, el pago de profesionales y otros aspectos operativos. Los recursos de financiamiento que, repito, pueden ser conocidos a través de la página web de la Comisión, provienen de tres fuentes, la cooperación internacional, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, Suecia y Bélgica, las contribuciones de fundaciones privadas con fines específicos y el tesoro público, que aporta fondos de contingencia y recursos confiscados procedentes de actividades ilícitas. Debo subrayar que todos los recursos de la Comisión, sin excepción, son depositados en una cuenta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde donde se adquieren los bienes y servicios que la Comisión requiera. Como es de público conocimiento, no sólo la planilla administrada por PNUD es una planilla abierta que puede ser consultada por Internet, sino que además el mismo uso de los recursos de la Comisión es materia de controles y auditorías periódicas por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros y del propio PNUD. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor. Entendemos que el Ministro de Economía contestaría la pregunta dirigida al señor Jorge del Castillo, ya, pero antes está la congresista Yudy de la Mata que va a formular su repregunta. Le pido disculpas. No, gracias, señor Presidente. Desearíamos que el señor Ministro nos informe la metodología, qué camino ha tomado para poder contratar a tanto personal, porque sabemos que es más de 200, creo que 300 personas. Y además, cómo su ministerio permite que muchos de ellos tengan, pues, dobles haberes, dobles suelos del Estado, porque sabemos muy bien, tanto por las leyes como por la Constitución, está totalmente prohibido que se perciba dos haberes o dos ingresos, salvo que uno de ellos sea por razón de la enseñanza. Que no es el caso, por ejemplo, del señor Tapia, que él es pensionista, como ex parlamentario, percibe acá una pensión de acá del Parlamento, y sin embargo, también ahí en la planilla figura con 3.500 dólares. Ahora se dirá que son ingresos de donaciones internacionales. No, todo eso son ingresos del Estado, porque ese es el dinero del pueblo que lo vamos a pagar. Si bien es cierto que es la colaboración de los países... ¿Puede concluir, señora? Bueno, decía que son ingresos, de todas maneras, del Estado y del pueblo. Entonces, están percibiendo, y como él, ¿cuántos otros estarán percibiendo dobles ingresos? Gracias, señor Presidente. Puede contestar. Señor Presidente, por su intermedio, quisiera señalarle a la señora congresista que en la fecha he tomado conocimiento de esta situación y he pedido un informe jurídico para ver si existe un problema, pues de existir un doble cobro de remuneraciones del Estado es una situación que no está permitida por la ley. Sin embargo, no tengo todos los hechos a la mano y, en consecuencia, le voy a hacer llegar el informe jurídico en cuanto este me haya sido presentado. Quisiera completar la segunda parte de mi respuesta a este tema, señor Presidente, como señalé, señalando que jurídicamente la Comisión de la Verdad y Reconciliación está adscrita presupuestalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros, se encuentra dentro de su plego presupuestal, mientras que sus actos administrativos cuentan con la personería que les da el proyecto respectivo del PNUD. No obstante, para facilitar la importante tarea de fiscalización de los señores congresistas, he traído los cuadros que contienen la información de los que hago entrega en este momento al señor Presidente para que tenga a bien extenderla a los interesados que la soliciten. Cabe señalar que las remuneraciones de los señores integrantes de la Comisión fueron fijadas entre 3.500 dólares para aquellos comisionados dedicados a tiempo completo y 1.800 dólares para comisionados que sólo pueden dedicar medio tiempo a la Comisión, si bien incluso ciertos comisionados no reciben pago alguno de la Comisión debido a que las instituciones en las que laboran sufran sus salarios sin costo para los contribuyentes. Específicamente, el salario del Secretario Ejecutivo y de los coordinadores de oficinas regionales fue establecido por el Pleno de la Comisión, facultado para ello, atendiendo a niveles salariales comparables en la administración pública que corresponden a los del Secretario General y Asesor Técnico de Alta Dirección. Por su parte, el personal profesional técnico administrativo de la Comisión se rige por un escalafón salarial que fija mínimos y máximos para cada una de las categorías. El gobierno del presidente Toledo, señor presidente, ratificó la decisión adoptada por el gobierno a transición y consideró indispensable poner énfasis sobre todo en la dimensión de reconciliación, aspecto crucial para el proceso que tiene a su cargo la Comisión. Además, se estimó necesario ampliar la composición de la Comisión de 7 a 2 integrantes para ampliar la representatividad de la sociedad civil en la Comisión. El proceso por el cual se nombró a estos nuevos miembros fue similar al utilizado por el gobierno a transición y, de hecho, más de uno de los nuevos miembros designados por nuestro gobierno habían sido ya propuestos mediante el mecanismo de consulta ciudadana por una amplia gama de instituciones de derechos humanos, centros académicos y organizaciones sociales de base, como son los ronderos, por ejemplo. Finalmente, para afirmar aún más la transparencia del proceso, se designó como observador de la Comisión a Monseñor Luis Bambarén, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Señor Presidente, dado que las fuerzas políticas se encuentran comprometidas con los principios que guían el trabajo de la Comisión, que conlleva necesariamente la preservación de la imagen de las personas convocadas, así como alentarlo como herramienta de reconciliación, resulta necesario que debamos elevar nuestra crítica por encima del debate político inmediato. En este momento, cualquier observación, por lo demás extemporánea o sobre su composición, sólo contribuirá a frenar un proceso cuyos resultados, de todos modos, veremos en poco tiempo. El tiempo a... Si me permite, tres minutos, dos minutos, señor Presidente. Prosiga, señor. Como se sabe, la Comisión de la Verdad fue creada mediante decreto supremo dictado en el mes de julio del 2001, durante el gobierno de transición del expresidente Paniagua. Los siete miembros que desde un inicio integran esa comisión fueron designados por el expresidente Paniagua con el voto aprobatorio de su Consejo de Ministros mediante resolución suprema. Por otro lado, quisiera recordar que la formación de la Comisión de la Verdad fue precedida por un anteproyecto presentado por un grupo de trabajo interinstitucional, el cual estuvo conformado por representantes de los Ministerios de Justicia, Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, Defensa e Interior, así como por delegados de la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal Peruana y el Concilio Nacional Evangélico del Perú. Para ello, el mencionado grupo formuló durante cinco meses una amplia consulta a la ciudadanía de los partidos políticos, que incluyó a los diversos partidos políticos que hoy integran la representación nacional mediante comunicación del Grupo de Trabajo de febrero del 2001, cuyo cargo obra en los archivos del Ministerio de Justicia. Además, es preciso decir que más del 80% de los encuestados de un total de 450 instituciones del Estado y de la sociedad civil estuvieron de acuerdo con la formación de una Comisión de la Verdad y cerca del 60% concordaba con que el Gobierno de Transición procediera a nombrarla mediante decreto supremo. Con su veña, señor Presidente, estamos presentando a la mesa directiva el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el que se detallan los aspectos financieros más relevantes a su gestión. Muchas gracias. Se dispone que se distribuya a todos los congresistas el informe a que ha hecho referencia, señor Presidente, Consejo de Ministros. El Ministro de Transportes va a responder la pregunta 17 de Rosa Florian, pero Rosa Florian no está en la sala. En consecuencia, sale. El primer ministro responderá, aunque ha hecho mención a estos temas de manera indirecta, sobre la Comisión de la Verdad, la pregunta del señor José Barba, que quiere saber qué criterio se ha utilizado para mantener a los titulares de esta comisión y si hay algún grado de politización. Gracias, señor Presidente. En esta oportunidad quisiera también dar respuesta a la segunda parte de la pregunta del congresista Mulder. En cuanto se refiere a la parte de financiamiento, ya han sido respondidas en mi anterior respuesta a la congresista de la Mata. Quisiera hacer notar que la primera parte de la pregunta del congresista Mulder coincide con la del congresista Barba Caballero. Por esto es que estoy respondiendo a ambas a la vez. Al contestar la pregunta de la congresista de la Mata, me he referido a la información solicitada sobre el monto personalizado, las remuneraciones, fuente de financiamiento y el total del presupuesto asignado por todo concepto a la Comisión de la Verdad. Información que reitero, se puede acceder a ella simplemente abriendo la página de internet de la comisión, por lo que obviaré repetirle en este momento. Señor Presidente, quisiera ser enfático en recordar que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación lleva tan solo ocho meses de trabajo, periodo en el que ha logrado formar un muy buen equipo, a pesar que no es fácil integrar personas de distintos temperamentos, distintas profesiones y visiones particulares del Perú. No podemos hablar de burocracias doradas, sino de peruanos competentes, despolitizados y bien intencionados, de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad, identificados todos ellos con la defensa de la democracia y la institucionalidad constitucional. El gobierno tiene la seguridad que fomentar el diálogo sereno, abierto y bien intencionado entre todos los sectores del país y con la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación es la mejor manera de garantizar la imparcialidad. En todo caso, hasta no contar con un informe final, no vemos indicio objetivo para afirmar lo contrario. Señor Presidente, con relación al procedimiento de contratación y nombramiento del personal de la Comisión, cabe señalar que de conformidad con el decreto supremo que la creó, la Comisión está facultada para contratar los servicios de profesionales de las diversas ramas científicas necesarias para el correcto desempeño de su mandato. En el Reglamento de Organización y Funciones de la Secretaría Ejecutiva, publicado el 28 de octubre del 2001, se señala que el Pleno de la Comisión aprueba la contratación de coordinadores de área y jefes de oficinas descentralizadas, mientras el Secretario Ejecutivo dispone de la contratación del personal profesional y administrativo de la Comisión, con excepción de aquellos cuya contratación debe ser decidida por el Pleno. Para ello, la Comisión ha establecido un procedimiento de contratación que implica un concurso abierto por Ternas para cada plaza profesional o técnica que se requiera cubrir. Muchas gracias. Gracias, señor. Señor Barbas, si usted desea repreguntar. Señor Presidente, yo soy un convencido que los pueblos necesitan oír y escuchar verdades. No importan lo dolorosas o lo tristes que éstas sean, ya que ellas son siempre necesarias para enmendar rumbos y sobre todo pisar firme hacia el futuro. Así que en unidad nacional, señor Presidente, estamos con la comisión de la verdad, pero ésta, en nuestro concepto, por su origen unilateral y por su estructuración, debe y tiene que ser modificada, porque en nuestro concepto corremos el peligro que en lugar de clarificar las aguas, termine enturbiándolas. Por ejemplo, acabo de escuchar al primer ministro decir que el objetivo número uno es descubrir las causas de la violencia. Todos sabemos aquí, señor Presidente, que eso es descubrir la pólvora. La causa de la violencia en el Perú es una causa ideológica. Tanto Sendero Luminoso como el MRTA son movimientos marxistas, leninistas, mao... Para que pueda concretar la re-pregunta. ...que escogieron el camino de la insurrección armada y en consecuencia, señor Presidente, se pusieron al margen de la ley y tuvieron que ser combatidos como delincuentes. Y estos son temas que deben y tienen que ser debatidos, señor Presidente. Así que nosotros necesitamos fortalecer la comisión de la verdad y eso significa despolitizarla. Y despolitizarla, señor, significa tal vez licenciar a aquellos que han adelantado juicio u opinión. Y me estoy refiriendo básicamente al señor Tapia. Aquí voy a la pregunta, señor Presidente. El señor Tapia el día de ayer lo escuché decir también que se quería politizar la comisión de la verdad. Y quienes conocemos al señor Tapia, lo respetamos por supuesto, es fundador de vanguardia revolucionaria, compañero de clases con Abimael Guzmán, profesor de materialismo dialéctico y evidentemente un connotado político peruano. ¿Cuál es la repregunta, por favor? Eso, ahí voy, señor Presidente. Eso, dicho por Bambarín o por Lerner, está muy bien. Pero dicho por Tapia que se quiere politizar, es un chiste, señor Presidente. Yo lo que quiero pedirle al señor Dañino es que lleve nuestro mensaje al señor Presidente de la República en el sentido de dos... En lo que ve, las repreguntas no son para dar mensajes, son para hacer repreguntas. Yo por eso le invoco que cumplamos el reglamento. Concluyo, presidente. En el sentido siguiente, o licenciamos al señor Tapia o al señor Ames o ampliamos la Comisión de la Verdad con un independiente, por ejemplo, propuesto por el APRA o tal vez por un independiente propuesto por Unidad Nacional. Así, no solo le daríamos equilibrio, sino transparencia. Y le recuerdo, señor Presidente, que Perú Posible consideró que esta comisión no estaba equilibrada y en consecuencia propuso al señor Arias Graciani. Esta es nuestra propuesta. Gracias. 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 Gracias.